Hay muchos otros influencers youtubers que están saltando al ataque con esto de los chuzados Un tío que se llama Pico, que he visto algún vídeo, que mete caña, pero bueno, dice bastantes verdades Vale chicos, tema importante del día Nos estamos pasando YouTube Rincón de Giorgio, un canal de 8 millones de seguidores, nos conoce y nos ha mencionado en un vídeo Por fin, los pickings, estamos recibiendo el reconocimiento que nos merecemos Jordi Wilde, para el que no lo conozca, que lo dudo mucho, es uno de los canales más grandes de nuestra lengua Está a la altura de Wismichu, por ejemplo Es un canal de entretenimiento con gran diversidad de temas y le gusta tocar mucho los temas sociales y actuales Se caracteriza por ser un tío con buenas habilidades comunicativas, habla muy bien a la cámara y en general tiene buena cultura Es un hombre que le gusta mucho el gimnasio, el Riz Raz, Riz Raz, Riz Raz Y esto se nota porque suele ir con una camiseta de tirantes y se le ve las ganancias Ha hecho un vídeo hablando sobre la guerra de los chuzados contra los naturales Para meter algo un poquito más de fuego a la comunidad Así que tú y yo, aquí, en confianza, como si estuviéramos tomando unos mostos Vamos a ver el vídeo y vamos a videoreaccionar un poco Lo de videoreaccionar es como una palabra de la jerga youtubera Antes de Youtube, nadie había dicho jamás videoreaccionar Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy Jordi Weil y hoy me toca dar la opinión Este es uno de esos vídeos en los que voy a estar hablando sobre un tema que más o menos me gusta o me preocupa Voy a hablar nada más y nada menos que de la comunidad fitness en internet Quizás más centrado en Youtube Y todo lo que está pasando con la persecución a las personas que se dopan También llamadas que para que me entendáis el idioma bien, muy fácil, muy easy Son los que se pinchan a laborizantes, esteroides, etc, etc Está pasando en la comunidad fitness que es una comunidad que a mí en Youtube me ha resultado muy útil Porque era una comunidad antes de información, de utilidad máxima Hostia, quiero hacer un nuevo ejercicio Veía yo que sé, por ejemplo, Power Explosive Que daba muchísimas clases de cómo hacer según qué tipo de músculo, de nuevas técnicas Y aprendías Tarraco también tiene vídeos muy interesantes en cuanto a constancia, en cuanto a alimentación Donde aprender y donde relativamente no había demasiada tensión Pero en los últimos meses, yo diría ya casi un año Se ha convertido en una guerra por 14.000 cosas Pero si tuviéramos que decir un tema, que es el tema estrella de la batalla de fitness Es techuzas o no techuzas ¿Qué está pasando aquí? Desde hace un tiempo había una especie de guerra de guerrillas en la comunidad Donde un canal así más de salseo del fitness tiraba mierda a otro Decía yo creo que este tío se ropa, que se mete esteroides por el ojete Se los mete ahí hasta el fondo Pero era todo muy, bueno, dissimulation, ¿no? Pero hace poco saltó el megatón, la bomba explosiva Hiroshima Nagasaki 3.0 Porque uno de los canales más grandes del mundo de fitness en español Que es Buff Academy Cuya cara visible es Vadim Cabalera Empezó una guerra absoluta, total, descarnada Contra lo que él denomina los chuzados Un canal súper útil, súper motivador Vadim no lo conoce en persona Pero a mí lo que me transmite es muy positivo Aunque yo creo, y ahora lo hablaremos Que aquí con el tema de los chuzados está patinando bastante Aquí el señor Jordi señala que antes la comunidad fitness Se representaba por vídeos divulgativos Y que actualmente la comunidad fitness viene a ser como una especie de guerra De las galaxias Pero fit Da a entender eso y lo señala encima con cierta tristeza Y aquí entonces yo quiero hacer un pequeño inciso La comunidad fitness está actualmente así en llamas Porque durante muchos años ha habido muchos cantamañanas Que se han estado lucrando De mentiras Y más mentiras Por desgracia es una comunidad donde se ha desvirtuado completamente el término fit Para acabar haciendo un negocio redondo De todo aquello que rodea al término fit Hacer negocio no está mal Que sacar dinerillos no nos viene mal a ninguno El problema es que se ha acabado haciendo un negocio Con muchas mentirijillas Y generando falsas expectativas Esto ha derivado a que las personas han acabado hartas Completamente de tanta mentira Y tantas falsas expectativas Y por eso han surgido canales como puede ser el mío o el de Quique Y por eso tienen tanto apoyo Tienen tanto apoyo porque en resumidas cuentas Las personas han acabado hasta la santísima polla Entonces no es que haya una guerra Porque a nosotros nos dé la gana Y estemos aquí de cruzada Porque no tengamos otra cosa que hacer Sino se podría decir que la comunidad fitness ya venía arrastrando mucha mierda Mucha decadencia Y muchas patrañas en general Y en consecuencia pues ha acabado Implosionando Aunque yo creo que absolutamente todo lo que dice él es porque lo siente No veo ninguna campaña de marketing como he escuchado por ahí Que todo esto era para ganar visitas o para ganar notoriedad Pero si era el puto número uno o el número dos En todo caso los demás que hablen Intentarán pillar visitas Los dos canales quizás más pequeños de fitness Se meterán en la guerra para ganar algo Pero si él no tenía ninguna necesidad Yo creo sinceramente que su cruzada Contra los chuzados es real Cien por cien Y lo que dice lo piensa y lo siente Pero yo creo que está yendo demasiado lejos Porque ha empezado a atacar a otros youtubers de fitness Gente relacionada con el mundo del fitness Llamándoles de todo Por el hecho de tener sospechas O incluso según dice él Pero yo no las he visto Pruebas de que se dopa Ojo y no solo es su canal Completamente de acuerdo aquí con el amigo Jordi Badin no tiene la necesidad de hacer esto por visitas Pero si le sobran las visitas Bueno, le sobran Cuando expuso a Titán Se le acusó de envidia Porque a Titán le iba muy bien Como que lo estaba petando en cuanto a visitas Pero ahora lo ha hecho con Corbacho Y Corbacho, lo siento mucho Pero tiene las visitas un poquito en la mierda Por lo cual Se desmonta completamente esa hipótesis Y muchos otros influencers youtubers Que están saltando al ataque con esto De los chuzados Un tío que se llama Pico Que he visto algún vídeo Que mete caña Pero bueno, dice bastantes verdades Momento para la historia aquí en el Calvo Team Un puto canal de 8 millones de seguidores Que te menciona en un vídeo A un canal de 35.000 ¿Os podéis imaginar la sorpresa que es eso para mí Cuando lo veo? O sea, que te conozca Y ahora es una sorpresa Que te mencione eso Otra sorpresa Y que te mencione encima Diciendo que Es un tío que da caña Pero que dice muchas verdades En general es una opinión Muy positiva Jordi Cago en la puta, eh Si necesitas un trasplante de órgano Aquí tienes Un albacén No, no Es broma, eh Que yo cuido mucho mis órganos Para que me duren A mí No os voy a mentir Esto me ha hecho ilusión Y mira que yo soy una persona desalmada, ¿no? Que yo no soy feliz Que a mí no me hace ilusión nada Que yo no tengo sentimientos No, en serio Me ha hecho mucha ilusión Y para que os hagáis una idea Esto es como Ser un jugador De tercera división Y que te conozca un jugador Del Real Madrid Pues esa sorpresa es para mí Muchas gracias Jordi Por valorarme Pero esto no va a evitar Que te rebata aquí Algunas cosillas Más adelante Igual en aquel entonces No me conocías Pero yo personalmente Llevo mucho tiempo Intentando aportar transparencia A la comunidad fitness Mucho antes De que Vadim Apareciera Lo que pasa es que ahora Vadim Con su cruzada Y la gran visibilidad Que tiene Lo que ha hecho Ha sido poner En un escenario más grande A los canales pequeños Que ya veníamos haciendo esto Por lo cual No es meter cizaña Nos ha dado visibilidad Pero nosotros estábamos Antes de Lo que está pasando ahora Es una caza de brujas Porque estamos empezando A tirar mierda Los unos de los otros Y no siempre con pruebas Esto es un punto muy interesante Que si lo coges literalmente Pues hombre Acusar sin pruebas Es muy temerario El problema es que es que yo Hace tiempo he ido cogiendo Más responsabilidad A mis palabras A mayor visibilidad Más responsable soy Al principio He podido pecar De novato Y he sido bastante temerario Pero a medida Que he ido cogiendo Visibilidad Y madurez En la plataforma Pues he ido adquiriendo Más responsabilidad En mis palabras De todas formas Acusar de manera Taxativa Solo he acusado A tres personas A Mr. Marquinos A Suita Y a Power Explosive Acusar para desenmascarar No acusar de un delito Y acusar porque alguna vez Han hecho alguna mentirijilla De otros he podido dar Opiniones superficiales O alguna indirecta Pero acusar como tal Como tú indicas Jordi Solo tres De esos tres Dos Lo reconocieron abiertamente Nos queda Power Que no lo ha hecho Ni lo va a hacer Aún así hace tiempo Hice un vídeo Con formato guionizado Como si fuera una peli Con muchísimas comillas Y llegado a cierto punto Del vídeo Peli Saqué esto Por cierto Ha pasado mucho tiempo Desde que borraste Aquel vídeo Pico Eso forma parte del pasado Ya no existe El pasado Siempre vuelve ¿Qué quieres decir Pico? Pues que ha llegado el momento De decir la verdad La verdad Al final Resplandece Pico no No pico Además lo vamos a hacer Un poquito más especial Después de tanto tiempo Lo vamos a volver a reproducir Pero esta vez En televisión Nostalgia Pico Cuánto tiempo de ese vídeo De todas formas Pico Pico puede alegar Que no soy yo No se me ve la cara La policía No es tonta amigo mío ¿Cómo? Aparte del abdomen asimétrico Tan característico en ti Sí Tienes una peca Al lado del ombligo Una peca Que te delata Eres un genio Un genio del mal Tenía que esconder ese vídeo Pico Tenía la piel fina Como un condón ¡Qué fina! Sin piel Iba sin piel Lo que no me gusta Y lo que me está poniendo Un poco nervioso Del tema Que me tiene un poco Hasta los cojones Es esa prepotencia De los que no se chuzan Contra los que se chuzan Yo En este apartado Estoy completamente De acuerdo con él Quizás alguna vez Yo he pecado O he dado esa sensación Y obviamente Me he equivocado No hay que denigrar A las personas Por el simple hecho De utilizar sustancias Por utilizar sustancias No Otra cosa es que mientan Otra cosa es que se aprovechen De esas sustancias Pero Las personas Consumidoras de Ya sea cualquier tipo De droga No hay que denigrarlas Porque Lo primero Todos somos personas Indiferentemente De lo que hagamos O dejemos de hacer He oído que les han llamado Yonkis Drogadictos Y palabras muy feas Y yo voy a decir una cosa A todo el mundo Que cada uno con su cuerpo Haga lo que le salga De los santos cojones Si una persona Quiere meterse Hasta arriba De anabolizantes De esteroides De hormona de crecimiento Que lo haga Te afecta a ti O me afecta a mí En mi vida privada El momento álgido del vídeo Es esa frase mítica Lo de que cada uno Haga lo que quiera Con su cuerpo Porque es su cuerpo Y en teoría No te afecta a ti Y es una frase Que parece que es perfecta Y no se puede desmontar Y aquí Jordi Y aquí Jordi Me hace a permitir Darle una vuelta Más de tuerca A esta frase Y exponerte algo Que quizás Incita al debate Vivimos en sociedad ¿No? Hasta aquí Todos de acuerdo Te pueden gustar más O menos las personas Pero vivimos en sociedad Por ende Dentro de nuestra libertad Algunas acciones individuales Afectan al colectivo Y ahora voy a ir Exponiendo Y desarrollando El problema de estas sustancias Es que son drogas Con diversas características Donde pueden alterar Modificar Y maximizar Ciertos comportamientos Individuales Pero esos comportamientos Individuales Pueden repercutir En el colectivo Sigo desarrollando Hablemos de la testosterona La hormona masculina Por excelencia La hormona relacionada Con la masa muscular La fuerza Y La agresividad Amparado por ciertos Estudios científicos Hay una correlación Entre esta hormona Y la agresividad Vais pillando Por donde van Los tiros ¿No? Casi todas las sustancias Dopantes O las más utilizadas Son derivados De esta hormona De la agresividad Cuando la gente dice Que cada uno Haga con su cuerpo Lo que quiera ¿Qué es lo que ocurre? Que lo va a hacer Muchas personas Muchas personas distintas Con distintos Perfiles Muchas de esas personas Vamos a tener la suerte De que de base Son unas personas Con principios Con una buena estabilidad Emocional En general Personas que no son Conflictivas Y aunque esta hormona Pueda alterar su comportamiento Digamos que tiene una base Tan buena y estable Que no va a ser Ningún peligro Pero cuando decís Que cada persona Haga con su cuerpo Lo que quiera Estáis incluyendo también A otros perfiles De personas Personas desequilibradas Sin empatía Y que les encanta La violencia Y esas personas También pueden hacer uso De esta hormona Que tiene correlación Con la agresividad Entonces ¿Qué tenemos ahí? Una persona Que de base Es peligrosa Y va a alterar Sus valores hormonales Incluso algunas veces 30 veces más Con una hormona Que tiene correlación Con la agresividad Sumamos aquí todo Repito Una persona Desequilibrada Amante de la violencia Que está haciendo uso De una hormona Que le da más fuerza Más masa muscular Y más agresividad Y le va a hacer ser Una persona más inestable Sí Mucho más Inestable Recemos Para que esa persona No sea la típica Que se apunta A King Boxing Luego sale de fiesta Mezcla Alcohol Cocaína Lleva Testosterona A full En el cuerpo Y le gustan Un poquillo Las peleillas Y que llegue un sábado Y desgrace a alguien Y lo mate Además El uso de esteroides Es con fines terapéuticos Vamos a dejar De decir a la gente Que haga lo que quiera Con su cuerpo Cuando le están dando Un uso incorrecto Imagínate tú Que has dicho muchas veces Esa frase de Que cada uno haga Lo que quiera con su cuerpo Y un día eres padre Y resulta que de fiesta Han matado a tu hijo ¿Vale? Luego te enteras Que la persona que lo mató Fue especialmente Agresiva Desmesuradamente Agresiva Y después te enteras Que llevaba 30 veces más Testosterona De la que debía ¿Seguirías diciendo Que cada uno haga con su cuerpo Lo que quiera? Porque a lo mejor En condiciones normales Esa pelea habría acabado Con uno en el suelo Y ya está Pero con 30 veces más Testosterona en tu cuerpo Quizás esa persona Se volvió más agresiva Acabó Ensañándose Con el otro en el suelo Y teniendo aquí Una desgracia Estas sustancias Hacen más inestables A las personas Más agresivas Más fuertes Convirtiéndolas En potencialmente Más peligrosas Para el resto Esto es un poco feo Pero en algunos casos Se podría decir Que sacando Su lado más primitivo Y sé que alguno dirá ahora Que entonces no es problema De la sustancia Si no es problema De la persona De que en su base Ya era una persona Inestable Agresiva Que le gustaba La violencia Y sí La mayor parte del problema Es que de base Esa persona Ya era inestable Y violenta Pero que es lo que ocurre Que de un problema grave Se puede convertir En un problema muy grave Si encima esa persona Altera sus valores hormonales Y tampoco olvidéis Que en personas equilibradas Que nunca han dado Ningún problema Estas sustancias Pueden alterar Su comportamiento Y llegar a hacer cosas De las que Se arrepienten Entonces ¿Por qué tengo que decir yo Que cada uno Haga lo que quiera Si cuando hacen lo que quieran Se convierten en algunos casos Potencialmente más peligrosos Para mí O para ti O para el resto Y sé perfectamente Que he llevado este ejemplo Al extremo Que esto no ocurre Con frecuencia Que serán casos contados Pero es así chicos Esa frase a mí no me gusta Porque estamos hablando De que las personas Alteran sus valores hormonales Las veces Que les da la gana Parece perfecta esa frase Pero viviendo en sociedad No lo es Quizás Si cada uno Viviéramos en un planeta Tuviéramos un planeta Para cada uno Yo Vivo en Plutón Pues sí Animar Esa frase De que uno Haga lo que quiera Cuando estamos hablando De que son drogas Que alteran el comportamiento Y eso trae consecuencias Pues es que esa frase Yo lo siento mucho Pero No me gusta Ahora Si hablamos de cosas Que no alteran El comportamiento De las personas Pues claro que sí Que cada persona Haga lo que quiera Con su vida Sí No Lo que sí que veo mal Es cuando una persona Está haciendo vanagloria O está haciendo estandarte De la naturalidad Está yendo contra Los que utilizan algo Y luego el de escondidas Coge una aguja Y se la mete por el culo Y pam Se inyecta ahí Toda la chuta da guapa Ahí lo veo fatal Eso es denunciable Incluyo aquí Los que venden asesorías Diciendo que lo suyo Es totalmente natural Y que los consejos Que van a dar Vienen de parte De la naturalidad extrema Etcétera Porque esto es último Ahora Aquí completamente de acuerdo Con Jordi Me gusta esa dureza Y esa firmeza Que pone Incluso señalando Si una persona Nunca ha dicho nada al respecto Que está en su puto derecho Porque hay otra cosa Que me molesta No sois nadie Los que estáis acusando Para obligar a otra persona A decir lo que hace En su vida privada Es su puta vida privada Que haga lo que le salga De los huevos No sois nadie Para obligar O para poner Entre la espada y la pared A una persona Hay muchos youtubers O influencers Que están ahí Como en la ambigüedad Que tienen unos físicos Que dices Hostia no me lo creo Pero nunca han dicho Que sean naturales Nunca han salido diciendo Chicos Yo solo comiendo pago pollo Espaguetis Y un buen rabo De vez en cuando Me he puesto así No lo dicen Callan Están en su derecho No somos nadie Para imponer Que digan la verdad Y hasta cierto punto Pues esta frase Tiene razón Lo que pasa Que a mi me encantaría Que la comunidad fitness Fuera sincera Fuera toda transparencia Y sinceridad Como no lo es Yo tampoco soy nadie Para obligar a alguien Que confiese Nunca he amenazado Por mensaje privado De tú Di la verdad Nunca No lanzo amenazas No obligo a nadie Simplemente me dedico Arrojar claridad A algunos temas Yo con mis 34 años de edad Y más trayectoria en la vida Pues puedo aportar claridad A muchos suscriptores más jóvenes Rebajarles un poco Las expectativas Que previamente Se las han dilatado Y en general Que no crean En tantos cuentos De unicornios Que lo único que hacen Es inflar las cuentas De los cuentistas Pero hay una prepotencia Y una chulería De las personas Que no utilizan cosas Contra las que sí utilizan cosas Que es quizás Lo que más me molesta Ese tonito de Te estoy dando una lección de vida Pues Aquí estoy de acuerdo Lo que pasa es que Si hago un poco De abogado del diablo Puedo entender A la vertiente natural Que está completamente Harta De los chuzados Porque digamos Que los chuzados Eclipsan los resultados A estas personas Que se desviven De manera natural Y de esa rabia Salga esa soberbia De creerse O como tú interpretas Jordi De que se creen Como superiores Como un ente Moral superior Porque claro Tú ponte en la situación De esa persona Que se desvive De manera natural Y queda su trabajo Eclipsado por un chuzado No siempre queda Eclipsado porque este chuzado Haya hecho las cosas Mejor que él En muchos casos Por desgracia Quedan eclipsados Haciendo las cosas peor Pero metiendo Un cuarto parámetro Que no lo mete el natural Digamos que hay tres parámetros Entrenar Comer bien Descansar Los chuzados Hacen estos tres Y meten un cuarto parámetro Que es Chuzarse En muchas ocasiones Muchos chuzados Estos tres parámetros Lo hacen peor Que muchos naturales Pero metiendo este cuarto parámetro Aniquilan Los resultados De los naturales Y esto Pues les da rabia A muchos Y yo en cierto modo Lo puedo entender Sobre todo Si tú te estás Desviviendo De forma natural Para tener unos resultados Que te avalen Para hacer Asesorías Porque eres un entrenador Cualificado Y de repente Esa persona ve Que un influencer Un canta mañanas Sin estar tan cualificado Haciendo estos tres parámetros Peor que él Pero metiendo el cuarto parámetro Tiene mejores resultados Y en consecuencia Tiene más credibilidad Porque la gente Se fija solo en el físico Y le roba Toda la clientela Jordi Ponte en esa situación Es que esto Jordi Tiene muchas matices Es que no es tan sencillo Como decir Que la gente haga Lo que quiera Con su cuerpo Cuando muchas veces Esa falta de sinceridad Está generando Que en personas Que viven de su imagen Se estén llevando Mucha clientela A personas Que van al natural Y se desviven Ponte la situación De esas personas Entrenadores cualificados Que se desviven Es que no es tan sencillo Esta guerra ¿Eh Jordi? Hazme caso No es tan fácil ¿Qué cojones Es ser natural? Porque hablamos de ser natural Pero yo Y creo que vosotros Tampoco lo tenemos claro Es decir Si vamos al extremo De la naturalidad Hostia Me dirás que un batido De proteínas Hecho en un puto laboratorio Es natural Que la glutamina O que los BCAs O que según que diurético ¿Esto es ser natural o no? Porque yo ya no lo tengo claro Por supuesto Que todo lo que sean pinchazos Anabolizantes Tenemos claro Que esto no es ser natural Pero ¿Por qué esto es artificial Y otras cosas artificiales Demostradas Que son artificiales Hechas en laboratorios Te las puedes meter Y poder seguir diciendo Que eres natural ¿Dónde está la línea? ¿Quién la pone? Porque ni Vadim Ni los de la escuela De culturismo natural Etcétera Pueden poner esta línea Yo creo que ahora mismo No hay nadie No hay una institución mundial Que ponga una línea Y diga Hasta aquí men Hasta aquí te pasas Y ya está Ya eres un liante Pero si no te pasas Guay Let's roll No sé Ya estoy completamente de acuerdo Y además os debo un directo Donde vamos a hablar de este tema Para ver qué opináis vosotros Y qué opino yo Lo del concepto natural Es muy relativo Y cada persona Tiene su propio concepto Es que es así Antes he hablado De la escuela de culturismo natural Hostia Y cuando lo escuché La idea me pareció cojonuda Porque es evidente Que en competición De culturismo Todos van dopados Lo que entenderíamos Por dopados Por supuesto No puedes tener un físico De 122 kilos Con un 6% de grasa Vamos Mantenerlo durante X tiempo No Es un Ronnie Coleman Han tomado de todo Y ellos lo han reconocido Entonces a mí Una idea de culturismo natural Con gente mucho más pequeña Porque no puedes llegar A esos niveles estratosféricos Que son niveles químicos Me parece cojonuda La idea me encanta Y ojalá mucha gente En vez de empezar a tic 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 Fuera ahí Vale Pero yo he visto Algunos físicos De Bueno esa escuela O quizás no son de la escuela Y están asociados Etcétera Yo tampoco aquí No lo sé Por lo tanto lo digo Muy con pies de plomo ¿De acuerdo? Pero he visto unos físicos En teoría naturales Muy asociados A esa escuela Que yo tampoco me los creo Que no haya habido Nunca en la vida Un poco de trampita Aún así Ellos dicen Que hacen controles Que yo me lo creo Que los hagan Pero hemos dicho antes Que los controles Hostia No son 100% fiables Hay sustancias Muy desconocidas Y si ellos mismos Se lo hacen y deshacen Hostia Pues lo podrían manipular Perfectamente Aquí chicos Se pone interesante Porque básicamente Lanza beef Un poquito de beef Aquí sano A la escuela De culturismo natural Donde señala Que él aboga Por este movimiento El movimiento De la escuela De culturismo natural Pero que lo que pasa Que algún atleta Pues Pues que canta un poco Y Jordi No les cree Y aquí estoy de acuerdo Porque yo creo Que esa escuela A nivel divulgación Es puntera Pero yo No creo En todos sus atletas En muchos Sí En todos No No hace falta Machacar a los que no son como tú Diferenciando siempre De los que se están lucrando Mintiendo Aquí sí Vamos a por ellos Vamos a por esos cabrones Por eso Cuando Vadim habla Con tanta vehemencia Yo entiendo Su postura Yo la entiendo Entiendo que esté enfadado Porque él vive de una forma natural Yo me creo 100% que es natural Tiene un físico totalmente asequible Como podría tener yo Y es un tío que se ve Que está todo el puto día machacando Por tanto el cuerpo lo entrenas Y yo sé que él lo vive Y se nota que no lo hace por interés Pero aún así Para mí está patinando Está creando una guerra Brutal Que no hace falta No es necesaria No hace falta ir a casa de la gente A destapar la manta Tienes mierda aquí Has engañado a tu ex No hace falta esto Es su vida privada El problema aquí Jordi Es que Vadim ha atacado A dos influencers Que en algún momento Se han regocijado De ser naturales Y quizás Sin serlo Entonces digamos Que Vadim no ataca Por consumir Vadim ataca aquí Por mentir Pero contra los que dicen Yo nunca he hecho nada Pin, pin, pin Mi asesoría 300 euros el mes Y te vas a poner como yo Puta mentira Porque tú vas chutado Vas chuzado Y tu cuerpo no es natural Dilo Explícalo Mira Yo me meto de todo Pero yo voy a darte a ti consejos Como si no te metieras nada Y vas a mejorar muchísimo Y ahí todos estaríamos contentos Pero los que no molestan No dicen nada Están a su puta bola Son profesionales Son culturistas Son competidores de fitness Hacen lo que hacen Oye Y que vivan Que no todo el mundo está vendiendo asesorías Que mucha de esta gente Es abogado O es mecánico O es economista O yo que sé O viven de patrocinios A los que tengan suerte O viven de modelo Etcétera Oye Pero déjales Pero déjales Pero déjales que hagan Lo que quieran Esto Jordi lo he dicho antes Pero lo voy a volver a repetir El problema es Que el típico influencer Promedio dopado Vive de su imagen Vive de su imagen Dando asesorías Y gran parte de su credibilidad Se la aporta su físico Si él no es sincero Se mantiene al margen No miente Pero tampoco dice La verdad Su físico Le está otorgando Más credibilidad De la que se merece Porque la gente De normal Si tú te mantienes al margen Y no eres un caso exagerado Piensa que son naturales Volvemos a lo de antes Esto juega a su favor Y juega en contra A todos aquellos entrenadores naturales Muy cualificados Que ven Que les están comiendo el mercado Por culpa De estos influencers Promedio dopados No mienten Pero no son sinceros Entonces ponte en la situación De estos entrenadores naturales Que han estudiado Son muy cualificados Y les está costando la vida Vivir de lo suyo Y hay mucho cantamañanas Que les está comiendo el terreno Sin dar buenas asesorías Sin dar buenas asesorías Siendo unos chuzados Sin ni siquiera amar Entrenar Solo quieren el resultado Y están haciendo del feed Un negocio Cuando muchas personas El fitness Es su estilo de vida Y lo aman Y hay mucho cantamañana Que ha sacado un negocio Del fitness Que ni te imaginas Jordi Muchos matices Te invito a que te quedes más Por la comunidad fitness Y veas Que no es tan sencillo Jordi Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Mi vídeo respuesta Al señor Jordi Espero Jordi Que lo hayas visto Espero que no te haya molestado No me tires el vídeo Por utilizar Fragmentos de tu vídeo Entiendo perfectamente Que muchas de estas cosas Quizás No estabas al tanto Porque no estás dentro De la comunidad Y se entiende perfectamente Al final Tú has dicho Que a ti te gusta mucho El gimnasio Pero no perteneces A esta comunidad Entonces Te falta conocer Algunos entresijos Que para conocerlos Tienes que estar aquí Metido En esta comunidad Que está llena de mierda Y cuando tengas la mierda Hasta el cuello Pues te enteras De algunas cosas Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si no habéis visto este vídeo Lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team Pinchad aquí Como siempre os digo chicos Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Y hasta Luego